...no jarocho retirado ya retirado completamente de la vida pecaminosa retirado de la vida aburututam aburututam hija de la chingada que alguna vez os lo confieso con verdad no estoy para decir mentiras es más de las manos de casi toda la noche pero les digo que es la verdad esa vida del pecado y del chulo no la viví no la viví cuando trabajó para la empresa del pecado, la maldad y la prohibición de reviso no lo sé 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 el miedo a tener esa punta mano hoy porque sepanme hoy aquí lo voy a decir hay que ver tan expresión ¿no? hermanos hermanos a mí que se sepa y que quede claro a mí los medios de comunicación los periódicos y la opinión entonces las madres las radios la la que 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 las las televisiones que el mundo que hay una estrella este televisión azteca ¿cómo se me lo ve ahí? salcateamos cuchadinas hasta nombre de rateros de el hijo de azteca televisa en las cámaras y cuando no les doy esa madre son gente que presenta un espectáculo son tendero pero me ayuda no pero es la verdad que no les digo mentiras aquí en televisión yo me perdí me perdí yo cuando llegué en mi pueblo de Veracruz a la capital de México llegué ingenuo santo puro no 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 Le dije, ¿cómo no? Me jodí. A ver, dame una vuelta. Y ahí voy yo de fe y dándome una vuelta. Chino, nomás sentí la mano en la medalla. Dije, este güey fue la boliche, porque ya chino. La verdad, no me disgustó, no me disgustó. Otra vez yo comezón en la medalla. Pero bueno, ya me dije, si me cae bien, bicho gordito, ¿Quieres entrar aquí? Tienes que hacer casting. Vete a Los Ángeles, buscas allí, a un güey allí, en la casa de un auditor, se llama Humberto Luna. Te hago fiesta y vas a hacer casting. Ahí van a estar todos, de aquí, y los artistas, y los cultores, y artistas de las películas, me dan dinero para que me vinieran. Y llegó yo, en chinga, me compré ropa en una de las mejores tiendas de aquí, me valió nada, en la Kmart. Y yo, no, arreglado, arreglado, perfumado, y la chinga, y Coco, me abre la puerta, uno de los güeyes que yo le busco pisaron en las películas, y en la tele, uno que se llama Alberto Rojas, el caballo. ¡El jugado! Yo no sabía que es yegua, no es caballo, el caballo. Ahí van a jugar con los ojos rojos, y relinchando. Pinche moco de guacolecha, y atrás de él, otro de los que salen en las películas, uno que se llama Rafael Inclán, que luego entendí por qué a Rafael Inclán le dicen la alfalfa, porque se lo anda comiendo el caballo. ¿Quieres entrar? Le dije, pues me dijo el señor, ¿quién se pide? Si quieres entrar, tienes que encuadrarte. Le dije, ah, chinga, deja tus calzones o vas para adentro. Y todavía, hermano, pensaba yo, ingeno, ingeno. Una fiesta sin calzones, hay que tener bien, con Sanadán, como en Veracruz. ¡Muy mal! Al rato hay adentro hijos, a ver gordito, presta pa' acá. El burro castigado, que se trepa uno encima del otro. Uno al juego de la hija, la pinche perinola, al juego de la perinola. Echa la perinola, pon uno, toma dos, con tres, y luego toma todo. ¡Rija! Me gustaba. Ya llegaba al sábado y me decían, ¿quién es lo que me pachan? Pero fue el reloj que ya, ya le vieja, hermanos. Porque, en esa fiesta todavía, entro al jardín, y veo, así que ya tenía un rinocerón, que tiene zoológico, ni madre. Echa. No se sabía, el pinche por lo pobre encueraz. No se sabía cuál era la panza, la perrona, la naranja, la naranja. Y arriba de él, otro rey, que le dice, ¿qué? Arriba de él, ¡tú dole, me dole, me dole! Y otro rey, no, pero el juzgo, 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 y ya, pues ya entré, y ya me ha olvidado, ya me ha olvidado, con lo cual estoy capacitado, hermanos, para daros consejos. Primero, a vosotras, hermanas, a usted, a todas las mujeres, las damas.